¿Cuál es el secreto detrás de los cerveceros que realmente son exitosos? Bueno, son las 3 de la mañana a la hora que estoy grabando esto. La verdad, me tardé como 15 minutos en decidir si lo grababa o no, porque ya me quiero ir a dormir. Voy terminando de trabajar, no me fui a una fiesta, no nada. La verdad es que voy terminando de trabajar. Pero bueno, no voy a hablar de mí. Eso es nomás por si me ven aquí un poco cansado, despeinado. Les voy a hablar de lo que hoy reflexioné, porque hoy hablé con cuatro personas de Tribu Cervecera. Las cuatro muy importantes, voy a mantener obviamente su identidad totalmente anónima, pero me puse a reflexionar sobre lo que cada una de ellas me dijo. El primero me habló, digamos, casi con desesperación. Me insistió mucho y no le pude contestar. Estaba yo en un evento en el que fui a dar una plática, un evento de emprendimiento y no le pude contestar, pero bueno, me mandó mensajes y ahí me hablaba para contarme de que acaba de entrar a una copa cervecera y que va a competir con una de las cervecerías más importantes de su país y que está seguro que se va a traer unas medallas. No tiene mucha confianza y bueno, la está rompiendo. La verdad es que me dio mucho gusto hablar con él y de hecho hizo que hasta empezara, digamos que bien mi idea, mi día. Después hablé con una persona de Venezuela que quiere entrar a Tribu Cervecera, que me dice logré reunir. Fíjense, logré reunir. Yo sé que la situación en Venezuela es complicada y estoy seguro que si tú estás viendo esto dentro o fuera de Venezuela, pues sabes la situación. Entonces me dije logré reunir. Me dijo logré reunir 44 dólares y quiero ser parte de la familia de Tribu Cervecera. Quiero estar ahí, pero se me está complicando el poder te enviar el dinero, que porque mi tarjeta está vencida y aquí los bancos no te dan tarjetas. Y bueno, me explicó toda una situación y me decía cómo te lo puedo enviar. Tengo pago fácil. Obviamente, bueno, nosotros que estamos en México, pues no no hay manera de que por pago fácil nos lo envíe. Bueno, pero al final el busco una opción le va a pedir el favor a un vecino y está entrando a Tribu Cervecera, no buscó la alternativa y está muy entusiasmado para estudiar. Y bueno, las otras dos personas que me hablaron, tristemente, una me habló para decirme que quiere cancelar su membresía porque no tiene tiempo, sí, porque no va a tener tiempo en los próximos dos meses y pues no la va a ocupar, ¿vale? Pero la verdad es que todos tenemos las mismas 24 horas. No es que él tenga 12 horas y yo tenga 24 o no es que yo tenga 12 y ustedes tengan 40 horas al día. Todo el mundo tenemos el mismo tiempo. La verdad, el no tengo tiempo para mí es un gran pretexto y siempre significa no es mi prioridad, ¿vale? Pero lo cual es muy válido. O sea, si no es tu prioridad algo, digo, hay muchas cosas que yo voy dejando porque no son mi prioridad o son mi prioridad número dos, mi prioridad número tres, mi prioridad número cuatro o de plano no está en mi lista de prioridades, lo cual es válido. Pero lo que yo creo que no es válido es engañarte a ti mismo y decir tengo un sueño, tengo un objetivo, lo voy a lograr, quiero hacer esto. Este es mi sueño, mi sueño es hacer una cervecería. Quiero dejar de trabajar de contador, de abogado, de lo que yo haga y me quiero dedicar a la cerveza y que no ponga realmente el trabajo y lo que se tiene que hacer. La cerveza es un negocio que puede ser redituable. Es un negocio que, en mi opinión, es muy noble. Sí, tiene esta complicación técnica de resolver, pues que tengas que construir una marca potencialmente exitosa, que tengas que elaborar cervezas extraordinarias y que tengas que crear un sistema de ventas. Pero si tú entiendes cómo ir haciendo esto, te tomas tu tiempo para poderlo hacer. Es un negocio muy noble y que tiene poca competencia y que la gente, digo, la gente, digo, tiene seis mil años el negocio, o sea, el oficio tiene seis mil años. Está más que validado y siempre va a existir cerveza. De hecho, yo tengo por ahí una frase que es que cuando el hombre conquiste otros planetas, digamos Marte, cuando el hombre ponga su primer base en Marte, una de las primeras cosas que va a hacer es llevarse cerveza. Y lo que sigue es, va a ser producir cerveza en Marte. ¿Vale? Entonces es un negocio que si tú le pones el empeño, vas a ser exitoso, pero tienes obviamente que pagar el precio. Todos, escuchaba a una de mis maestras y mentoras, me robo su frase literal, que es Vilma Núñez, una de las grandes mentoras de marketing, y decía todo el mundo, no es frase mía, es de ella, dice todo el mundo quiere nuestro éxito, pero muy pocas personas están dispuestas a pagar el esfuerzo que nosotros sí hacemos. Y yo creo eso. Bueno, y la otra persona me habló para decirme que no tiene el dinero, que no, que me dice, es que la verdad yo ya no lo puedo pagar, ¿no? Yo entiendo, entiendo que hay situaciones, yo también he estado en algún momento, pues por situaciones económicas difíciles, entiendo que cada país es diferente. La verdad es que todos los días escucho de que no, es que en Perú la situación política, es que no, en Argentina, no, pues el dólar y los impuestos, si tú sabes, y bueno, Venezuela, otro caso. Pero yo les puedo decir que tengo alumnos de Argentina que son creativos. De hecho, bueno, curiosamente, con la gente que me reuní de emprendimiento hoy, varios, es un grupo de gente de Argentina que está ahorita aquí en México, pero que viajan por el mundo, que tienen negocios, que la están rompiendo, ¿no? Entonces, siento que no importa quién gobierne, cuál es la situación política, porque siempre va a haber circunstancias. Pero si tú eres creativo y pones el trabajo, claro que puedes generar 44 dólares al mes, que es lo que ahorita vale terribus cervecera. Pero no hablo por tribu, por los 44, sino porque así como generar los 44, puedes generar mil, puedes generar mil 500, puedes generar lo que requieras para poder cumplir tus sueños. Si tú tienes una meta y tú tienes un sueño, te tienes que hacer una pregunta y la pregunta es cómo sí, no el es que ya no puedo y lo voy a cortar, ¿vale? Si tú te sales... Ay, miren, salió una manita bien solita. Creo que si la haces así, salen manitas. Ay, miren, ¡uh! Fuegos artificiales. Bueno, entonces, si tú, digamos, miren, si tú tienes dos limones, haz una limonada con dos limones, pero no te quejes y no te hagas la víctima, ¿vale? Y se los tengo que decir así porque creo que estos temas de mentalidad son muy importantes. Otro, otro número de terribus cervecera, vi una de las clases donde hablamos un poquito de la mentalidad de growers, ¿no? De los fixers, de los growers. Y todo eso me dijo, oye, ¿no tienes un curso sobre esto? ¿No tienes como más masterclases? Me dice, es que yo creo que este tema es fundamental. Y la verdad es que estoy decidiendo empezar a hacer más clases de mentalidad para terribus cervecera. A mí la verdad es que me ha ayudado. Yo solamente, no es que yo tenga toda la verdad, ni para nada soy experto en el tema, pero sí me gustaría empezar a compartir algunas técnicas. También me reuní un poquito con Rodrigo, que pueden ver aquí en el canal de YouTube. Pueden ver una entrevista que le hicimos. Y creo que fuera del aire, porque pues previo a la entrevista nos ponemos de acuerdo un poquito, platicamos, pero me platicó de que la herramienta de las anclas, la cual damos en el curso profesional, creo que sí se grabó eso, entonces lo van a poder ver ahí. Pero nosotros damos una herramienta que yo les compartí, que no la inventé yo, sino yo la aprendí en un curso también, que es dibujar un barco y vas poniendo las anclas donde el barco significa tu proyecto, ¿no? Cómo va a ir caminando tu proyecto, pero ese proyecto muchas veces no lo haces porque tienes anclas, tienes cosas que te detienen. Entonces trata de mapear en un papel todas esas anclas, todo lo que te detiene y empezar a ejecutar acciones para ir levantando las anclas y de esa manera vas a eliminar los problemas y tu emprendimiento, tu proyecto, tus objetivos se van cumpliendo, el proyecto va caminando. Entonces me dijo que como esa herramienta le sirvió enormemente y muchas veces yo les comporto cosas, pero no tengo la retroalimentación. Ahorita le estoy hablando aquí una cámara, un micrófono, unas luces acá a las 3 de la mañana, entonces luego no tengo la retroalimentación, pero me da mucho gusto que a veces cuando hablo con algunos de ustedes me dicen es que eso fue clave, eso me sirvió, eso fue lo que me destrabó. Entonces voy a hacer más clases de mentalidad, pero sí les voy a hablar ya un poquito más fuerte, duro, crudo y real. Si tú quieres hacer algo, tienes que pagar el precio y no me refiero al precio de pagar tribu de cerveza porque el precio de tribu de cerveza era ridículo, o sea 44 dólares al mes es ridículo. Incluso nuestras mentorías que valen 1,300, 1,500 dólares al mes, tenemos una más barata de hecho de 450 dólares, son ridículos los precios para todo lo que tú obtienes y el entrenamiento y el valor. Simplemente cuánto te cuesta una olla cervecera, una olla de 200 litros bien te cuesta mil dólares. Entonces, si tú no estás dispuesto a invertir no solo el dinero de 44 dólares es por estar en una comunidad de aprendizaje y estudiar y no estás dispuesto no solo el dinero, el dinero hasta se me hace simbólico, sino si no estás dispuesto a invertir el tiempo, pues no te engañes, mejor sí ahorrate estos 44 dólares, ahorrate lo que te pudieras gastar en un equipo cervecero, en insumos, porque te creen que te vas a gastar más de mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares en un año mucho más quizá. Mejor eso, pues ve y compra cerveza de una cervecería que te guste, de unos cerveceros que sí quieran pagar el precio de ser exitosos, que sí le pongan el esfuerzo, que sí quieran tener este sueño y tú disfruta sus grandes creaciones y pues dedica tu vida a lo que tú dediques, a lo que para ti es prioridad, lo que tú decidas, ¿vale? Pero sí es importante y hoy que hablé con estas cuatro personas, la verdad es que dos me inspiraron mucho, las dos primeras que les platiqué de que uno me habló y es que de verdad me marcó un montón de veces, pero yo no le pude contestar porque estaba en la reunión y me escribía y me marcaba y ya lo, y no, ni siquiera pude leer sus mensajes, ¿no? Estaba yo por dar una plática y bueno, y ya después me dio mucho gusto de que me estaba buscando porque estaba muy contento y me quería compartir su éxito, de que está muy confiado y de que ha enviado tres cervezas, tres de sus seis estilos a esta copa cervecera, yo le auguro mucho éxito hasta si a cervezas extraordinarias, no les voy a compartir ahorita quién es, a lo mejor en algún momento lo podemos hacer, pero las voy a decir nada más, es de Perú, pero bueno, me dio mucho gusto, luego hablé con C, vamos a decirle C punto, de Venezuela y me encantó su actitud porque fue de resuelvo con lo que tengo, ¿ok? Busco el cómo sí, veo cómo le hago, ¿vale? O sea, al grado de que la vecina le está haciendo el favor para poder pagar con su tarjeta y le va a transferir, le transfiere el dinero a pago fácil, la vecina paga tribu cervecera y ya él está adentro, ¿no? O sea, le busca, ¿no? Yo entiendo que a veces tenemos que hacer así, si tú no, o sea, la vida, algo que vimos cuando hablé precisamente de los growers, es que los growers, la gente que tenemos la mentalidad de jugar para ganar y no de jugar para no perder, la gente que tenemos la mentalidad de jugar para ganar, que siempre debes tener esa mentalidad, es buscar cómo sí hago las cosas y tienes que resolver con lo que tienes, ¿ok? Por lo que yo les decía, si tienes dos limones, pues hago limonada con dos limones, no me voy a poner de víctima, no me voy a tirar al suelo y no me voy a estar quejando porque es lo que tengo, entonces voy a ver cómo resuelvo, siempre va a haber problemas, si ustedes conocen o tienen la oportunidad de conocer o ver en YouTube o algo, gente muy exitosa que está en otro nivel económico, créanme que resuelven cosas, obviamente a su nivel, ¿sí? Estaba yo con un desarrollador que tiene varios edificios, tiene dinero, ha hecho dinero, pero ahorita ha habido en los últimos tres años una baja muy fuerte en las ventas, entonces, pues él ingresaba a grandes cantidades de dinero, tenía todo planeado, en mi opinión quizá cometieron algunos errores, también ha tenido algunos problemas con permisos, cosas de trámites y ahorita está en una situación difícil, ¿no? económicamente, pero no es que no tenga dinero para comer o no es que no tenga para pagar su renta, es que deben millones de las obras y nos está quejando, nos está tirando en el suelo, está movido para ver cómo lo resuelve y créanme, es más difícil resolver cuando tienes una empresa grande que tiene una carga enorme que tienes que a lo mejor que generar millones en un mes para poder brincar, millones de pesos o cientos de miles de dólares para poder brincar de un mes al otro, que cuando a lo mejor tienes un emprendimiento pequeño o eres una persona, no sé, solo tú, tu familia que a lo mejor mil dólares extras ya te significa un cambio en tu vida o una estabilidad, entonces es mucho más fácil, entonces yo sé que muchos de ustedes están como en el nivel incipiente, en el nivel que comienzan y sí se me hace un gran pretexto con todo respeto a las personas que me llamaron que obviamente jamás voy a revelar su identidad y también entiendo que en algún momento pues son válidas esas excusas, no es una crítica, no estoy juzgando de ninguna manera, este mensaje lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho amor para inspirarlos y para que realmente ustedes se den cuenta que si quieren lograr sus sueños tienen que pagar el precio no necesariamente económico sino de todo, o sea, el precio del esfuerzo, del buscar como sí, del jugar para ganar y no el jugar para no perder, el para mí, en mi opinión, el decirme es que yo sí quiero ser cervecero, es que sí, pero no puedo pagar ya tribu cervecera, o sea, si no puedes pagar tribu cervecera no vas a poder comprar insumos ni para hacer 20 litros, entonces, o sea, ya no quieres, está bien, o sea, eso se me hace súper válido, o sea, es que ya no quiero, ya no me gusta, o ahorita me voy a dedicar a otra cosa, voy a poner mi foco en otra cosa, pero el decir es que sí quiero, pero es que no puedo, no sé, no, 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 el decir es que quiero, es mi más grande sueño, pero es que no voy a tener tiempo, no lo sé, no lo sé Rick, no, no me convence, y bueno, eso les quería compartir el día de hoy, la verdad es que ya voy a dormir, porque aparte, estas luces te despiertan, entonces no crean que me duermo, me acuesto, ya me dormí, pero me voy a levantar temprano, pero pongan foco en sus sueños, hagan, hagan, hagan un plan, hagan su visión, sí, y avancen con baby steps, no, miren, acabo de leer un libro, a ver, se los voy a, se los voy a compartir, les voy a enseñar la portada, no tengo mi iPad aquí, la tengo allá, bueno, se llama el efecto compuesto, vale, búsquenlo, está, está buenísimo el libro, es que no les puedo compartir pantalla, porque estoy grabando, este, con, con una aplicación, que no se puede compartir, pero bueno, se llama el efecto compuesto, de Darren Hardy, y este libro, se los recomiendo mucho, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que todos deberían de leerlo, hasta quiero hacer como un review, pero este libro, habla, de, de el efecto compuesto, que haciendo como una, un símil, o una referencia, al interés compuesto, en las finanzas, no, ustedes saben, y yo estoy seguro, que han escuchado, que si tú ahorras, no sé, diez, cien dólares, no, al mes, bueno, pues tiene cien dólares, luego doscientos, luego trescientos, pero por el interés compuesto, se va haciendo logarítmico, al primer año, a lo mejor no es que tengas, vas a tener mil doscientos, más un poquito de interés, pero con los años, esto va a crecer, y se puede valorar una fortuna, a lo largo de diez, veinte, veinticinco, treinta años, bueno, eso es lo que habla, el efecto compuesto, pero no habla de finanzas, sino habla, de esas pequeñas acciones, que hacemos, constantes, a lo largo del tiempo, y da un ejemplo, no, esto no es un review, se los platico muy rápido, da un ejemplo, de tres amigos, que son súper idénticos, son iguales, viven en el mismo barrio, del mismo nivel socioeconómico, trabajan en cosas similares, pero empiezan a tomar decisiones diferentes, el primero, toma muy buenas decisiones, el segundo, digamos unas neutras, y el otro, toma malas decisiones, pero no necesariamente malas, tienen que leer el ejemplo, el tercero, es que, se engancha con videos de YouTube, de cocina italiana, y se pone a cocinar, y eso lo hace engordar, y eso le hace que le dé sueño, y bueno, acaba afectando su vida enorme, pero está muy interesante, porque platica, como cuando ellos empiezan, como a diverger, en las acciones, que ellos hacen en su vida, se siguen viendo, y seis meses después, su vida sigue siendo muy similar, pese a que ya hacen cosas muy diferentes, un año después, son mínimas las diferencias, ni siquiera las ha notado, pero dos años después, están en lugares muy lejanos, totalmente, o sea, uno está súper gordo, el otro está súper fitness, y hay dinero, le va súper bien, o sea, pero es por el efecto compuesto, entonces, este libro a mí me encanta, y de hecho me gusta así como que releerlo, porque me recuerda, que el éxito, tiene que ver con las buenas decisiones, que tomamos todos los días, ¿sí? O sea, de hecho, si hoy no te da la gana trabajar, pues no trabajas, y no va a pasar nada, pero si eso es la constante, y tú te lo permites, durante muy largo tiempo, vas a tener una afectación muy grande, por el contrario, si tú tienes buenos hábitos, todos los días, o casi todos los días, de manera constante, pues al principio, los cambios no se van a ver, es como ir al gimnasio, o sea, tú vas al gimnasio, tú puedes levantar pesas, 15 días, o sea, cero cambios, un mes, cero cambios, dos meses es mínimo, o sea, a lo mejor para todo el esfuerzo, y el cambio que tienes en tu cuerpo, en dos meses en un gimnasio, ni siquiera vale la pena el esfuerzo, pero qué tal después de seis, de nueve meses, de dos años, de tres, o sea, los cambios son enormes, ¿no? Ese es el efecto compuesto, y eso aplica, pues no solo para el gimnasio, se aplica para la vida entera, y yo lo veo, gente que está en Tribu Cervecera, y que ha puesto el esfuerzo, y que ha estado trabajando, y ya pasaron dos, tres años, tiene un emprendimiento brutal, gente que a lo mejor no ha puesto el esfuerzo, sigue en el mismo lugar, ¿sí? Sigue en el mismo lugar, no vas a aprender a crear un sistema de venta cervecero, nada más de la nada, intuitivamente, porque mucho de lo que enseñamos en Tribu Cervecera, es la manera de hecho Rodrigo en la entrevista, vean la entrevista que le hicimos a Rodrigo, es el último video que subí a YouTube, antes de este, a Rodrigo de Lady Gold, él dice, es que, o sea, yo aprendí en Tribu Cervecera, él lo dice así, yo aprendí en Tribu Cervecera, hacer las cosas al revés, pero bueno, al revés de lo que su intuición le decía, de lo que es intuitivo, ¿no? entonces por eso es que en Tribu Cervecera te enseñamos el método correcto, no el método al revés, sino el método correcto, pero intuitivamente no vas a llegar a él, entonces por eso es importante estudiar, poner el esfuerzo, jugar para ganar, ¿vale? Bueno, me despido, 18 minutos, creo que buen, buen tiempo, me despido para no hacer este video tan largo, voy a dormir, voy a estar haciendo ya mucho más contenido en Tribu Cervecera, estoy en muchos proyectos, en un podcast con Tete que no tiene que ver con las cervezas, estoy haciendo unos proyectos súper buenos de marketing, vamos a armar, ahí les va a primicia, si estás viendo esto, vamos a armar ya un curso, bueno, ya lo tenemos estructurado, estamos ahorita, este, pues ya terminando de los últimos detalles para poderlo lanzar, un curso para que ustedes como cerveceros puedan crear un sistema de suscripción y puedan vender su sistema a través de medios digitales, va a estar buenísimo, va a estar brutal, esto es, esto es algo porque creo que ya en Tribu Cervecera hay mucha información sobre, pues la construcción de marca, la elaboración de cervezas extraordinarias y la construcción de un sistema de ventas, pero ahora vamos a dar esto y bueno, va a estar brutal, así que manténganse pendientes, si tú no eres alumno de Tribu Cervecera por 44 dólares, te estás perdiendo de mucho, deja de jugar, aplícate, te va a cambiar la vida, si quieres todavía más foco y más acompañamiento, échame un WhatsApp, métete a tribucervecera.com y ahí vas a ver toda la información y puedes entrar a una de las mentorías y te puedo acompañar, te puedo ayudar y créeme que vamos a avanzar súper rápido, me voy a volver tu socio estratégico para avanzar junto contigo y que puedas hacer ese sueño de la cerveza realidad y que puedas construir un negocio redituable. Pon el trabajo, jueguen para ganar y ya los veo en una futura transmisión. Nos vemos Tribu, nos vemos, adiós, chao.